Listo. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Buenos días. Buenos días. Les he enviado un PDF donde está la parte teórica, ¿no? Del tema del día de hoy. Vamos a trabajar comprensión de textos y vamos a analizar un tipo de texto, ¿no? Que es el llamado texto descriptivo. ¿Qué dice del texto descriptivo? Es aquel que realiza una descripción de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos fenómenos, desde una persona hasta una situación, un lugar, un animal, un objeto, etc. Es decir, podemos describir a una persona, algún fenómeno, alguna situación, algún lugar, algún animal o algún objeto entre otros. ¿Qué estructura presenta este texto? Tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Este texto tiene algunas características. Dice aquí, es muy variado ya que se usa para describir algo físico como una persona y también no físico como una situación o un sueño. ¿No? Es decir, va a variar de lo que uno quiere describir, ¿no? Va a variar cómo la persona lo va a escribir, lo va a redactar. Se usa el detalle, ya que se ha de transmitir al receptor información valiosa para que se haga una idea clara. Tú deseas que la persona entienda o se imagine lo que tú estás describiendo, por lo tanto tienes que dar detalles, ¿no? Tienes que dar características, detalles, para que la persona que va a leer el texto, es decir, el receptor, pueda entender lo que la persona o lo que el emisor quiere transmitir, ¿no? Por lo tanto, repito, se van a utilizar muchos detalles, muchas características, rasgos, para que la persona que lee, repito, pueda hacerse una idea clara de lo que tú quieres o estás describiendo. Entonces, sus funciones fundamentales son las de definir, explicar y persuadir, ¿no? Convencer que la otra persona pueda entender lo que tú le estás transmitiendo. Y tienden hacia la objetividad, ¿no? Una información clara, una información real, ¿no? Por eso se dice que es objetivo, ¿ya? Esa información ya lo tienen, ahora vamos a ver un ejemplo juntos. Antes de que cada uno vaya a desarrollar en el libro, la página que ya he indicado. Pero primero vamos a trabajar juntos aquí y vamos a analizar ese texto descriptivo. Aquí vamos a ver sobre un lugar, ¿no? Acaba de escribir sobre un lugar y tú estás viendo aquí la imagen, ¿no? Pero repito, podemos encontrar de diversos objetos, animales, personas, ¿no? Se pueden describir. En el texto, en el libro, ustedes van a encontrar sobre la descripción de un animal, ¿no? Ya lo van a leer allí ustedes. Pero aquí juntos vamos a leer este texto que está describiendo un lugar, ¿ya? Dice aquí, la belleza de las lagunas de Yanganuco. Dos impresionantes lagunas de las aguas cristalinas y de color turquesa forman las famosas lagunas de la quebrada de Yanganuco, ubicada en el Parque Nacional Huascarán en el departamento de Ancash. Estas son sus dos espectaculares lagunas. Chinancocha, laguna hembra. La laguna de Chinancocha o laguna hembra es la que recibe mayor afluencia de turistas al estar ubicada en las faldas del Nevado Huascarán. Está adornada por la pintoresca coloración turquesa de sus aguas y variada biodiversidad de la zona. Orconcocha o laguna macho no es accesible al turismo convencional al encontrarse a mayor latitud. Sin embargo, es igual de bella que Chinancocha. Al navegar por la laguna Hong Kongocha, los turistas son testigos de una gran variedad de flora y fauna. En sus aguas se pueden apreciar distintos patos silvestres nadando cerca de los botes y pegándose a ellos. La quebrada de Yanganuco con sus bellísimas lagunas es uno de los paraísos naturales más famosos de la sierra peruana. Y abajo encontramos de dónde se ha extraído este texto, ¿no? Ahora sí, chicos, copien estas tres preguntas después de lo que han copiado. Pongan allí actividades, pongan allí estas tres preguntas. ¿Pongan allí como actividades? En el cuaderno, claro, en el cuaderno después que han copiado la teoría, copien allí, pongan como un subtítulo, actividades y colocan estas tres preguntas. Dejen espacio o las copian juntas y abajo van a poner las respuestas. ¿Cómo ustedes dicen? ¿Es en el cuaderno? En el cuaderno. ¿No sobró espacio? ¿Lo podemos hacer abajito? Sí. ¿Y en el cuaderno podemos las tres preguntas? ¿Y la belleza de las lagunas de Yanganuco? Claro, pueden poner allí como un título, o un subtítulo allí, La belleza de las lagunas de Yanganuco, que es el texto que estamos leyendo, y luego las tres preguntas. No copien todo el texto, ¿no? No vamos a copiar todo el texto. Pueden poner muy bien el título y luego las tres preguntas. Mis, esto también lo vamos a dar en Cubicol. ¿Usted dijo que íbamos a imprimir? Mis, usted dijo que íbamos a imprimir la página 6273 del libro del razonamiento verbal, ¿no, mis? ¿Imprimir? Sí, porque ahí usted, en el Cubicol envió un... Eso es del libro, lo que ustedes van a desarrollar en el libro. Ah, ¿esto es un ejemplo? Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo. Mish, ¿esto también lo mandamos en Cubicol? Sí, también lo van a enviar ahí por Cubicol. También debe estar, repito, ahí en el cuaderno. ¿Ya? A ver, ¿copiaron las tres preguntas? Vamos a responder. Ok, ¿está bien? Mish, yo no sé qué estoy haciendo. Ok, no hay problema. A ver, voy a esperar ya tres minutitos. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Mish! Muy bien, chicos. Hemos dado ya una segunda lectura al texto, ¿no? Está hablando, pues, de la belleza de las lagunas de Yanga Nuku. ¿Listo? Entonces, vamos a responder a estas tres preguntas ahora, repito, allí en el cuaderno. Ya, allí en el cuaderno vamos a dar respuesta a estas preguntas. Yo voy a preguntar, ¿ya? A cualquiera, chicos. A ver, la primera pregunta dice, ¿qué lugar se describe en el texto? A ver, está... Ancash, Ancash. A ver, voy a llamar, voy a llamar, chicos. Mish, Mish, Mish. Ancash. Mish. ¿Sí? Yo, yo estoy mal de salud, Mish. Ok. ¿Rodrigo, tu apellido? Rodrigo García Castillo. De cuarto. De cuarto a uno, ¿no? Ya. Ya, no te preocupes, hijo. Ya estoy anotando aquí tu justificación. Ya, está bien. Pero ahí, estás allí escuchando la clase. Qué bueno. Bueno, a ver. A ver, voy a llamar a... Sánchez, Sánchez, Mónica, ¿está? Sánchez, Sánchez, Mónica. Hola, sí, Mish. Ya, Sánchez, dime, Mónica. ¿Qué lugar se describe en el texto? Las lagunas de Yanganuco. Yanganuco. Muy bien. Listo. Entonces, acá colocamos... Uy, a ver. Ya, colocamos aquí. Respuesta. ¿Qué lugar se describe en el texto? Por eso, se describen las lagunas de Yanganuco. A ver, otra persona. A ver, un ratito. Sí, yo una vez voy a las lagunas. Sí, si lo han visitado, es un lugar turístico, ¿no? Sí, Mish, yo fui con un tour. Un tour que llevo ahí. Sí, es muy bonito. A ver, un ratito estoy... Mish, que después la puedo buscar. Ya, a ver, está Ruiz Pérez Sandro. Ruiz... Ruiz Pérez Sandro. No está. Ruiz. Ruiz, Ruiz, Ruiz. Está. No, Lúbico. Ya. A ver, siguiente. Ya vamos con el otro aula, entonces. A ver. ¡Mimi! ¿Quién está hablando? A ver. A ver, Samantha, Jara. Samantha, Eva, Jara. ¿Qué características tiene? ¿Tienen o tienen? ¿No? ¿Dinero? ¿Qué características tiene? No, estamos hablando de las lagunas de Yanganuco, ¿no? Yanganuco. Ya. Que son de color turquesa. En general, ¿qué podríamos decir? En general, de las dos. Las dos lagunas son bien hermosas y reciben mayor afluencia de turistas. Las dos lagunas son hermosas y reciben mayor afluencia de turistas. No, hay una, ¿no? La Laguna Hebra es la que tiene mayor visita de turistas, ¿no? La Laguna Macho no, porque dice se encuentra en mayor latitud. Es decir, tienen que caminar más para llegar a la Laguna Macho, ¿no? Por eso que la Laguna Hebra es la que recibe mayor visitantes. La Laguna Macho recibe menos visitantes porque se encuentra mayor latitud, ¿no? Mayor altura. A ver, dice, son dos lagunas, las dos lagunas son hermosas y espectaculares. Turistas. Ya, lo vamos a dejar allí. Las dos lagunas son hermosas y espectaculares, ¿no? Es lo que nos dicen en general, ¿no? Acá dice, estas son sus dos espectaculares lagunas, ¿no? Y ahí describe cada una de ellas. En general, repito, ¿no? La que recibe mayor visita de turistas es la Laguna Hebra, ¿no? En cambio, en la Laguna Macho recibe menos por ubicarse a mayor altura. ¿Ya? O sea, más visitan a la hembra porque es más cerca. Así es. Ajá. Y el macho es más lejos que la hembra. Así es. Es más lejos. Tienen que caminar más, ¿no? Para poder llegar. Yo iría a la Laguna Hebra y a la Laguna Macho. Ahí está, le gusta la aventura. Yo me iría a la... Yo he ido y aparte de la Laguna Hebra, hay dos lagunas que no tienen nombre, pero las enumeran. Laguna 68 y Laguna 69, que también están en una parte muy alta. Yo llegué solo a la 68, a la 69 era una caminata y encima que el clima no ayuda, ¿no? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de clima. Yo no fui a ninguna. Ya habrá oportunidades de que puedan visitar de repente en algún momento. Yo un día me fui a mi pueblo, a Tarma, me fui y visité la Laguna de Tarma. Ah, a ver, yo también he ido a Tarma y hay un... Ay, se me fue el nombre. Es este... Como... Comienza con Ren, ¿no? Ay, se me fue el nombre. En Tarma sí he visitado. Hay una... Ay... Hay una laguna con turística. Turística, hay barco. Sí, es muy bonito, es muy bonito el lugar. Pero no me acuse, se me fue el nombre ahorita del lugar que visité allí en Tarma. Es bonito también. Tienen corazón de flores. Sí, ¿no, Miss? Tienen corazón de flores. Sí, en Tarma están pues las flores allí. Muy bien, sí, es cierto. Había una laguna súper grande en Ancash que yo fui a visitar, que cuando yo tenía seis o cinco años. Sí, muy bien. Yo, yo te cuento de Tarma. Sí, yo te cuento de Tarma porque yo... Y una cien de Tarma. Ah, mírame. Están de Tarma. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes han visitado muchos lugares. Y justamente los lugares pues que ustedes, de ello, ¿no? De lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han visitado, podrían, ¿no? Podrían elaborar allí un texto descriptivo, ¿no? Donde ustedes mencionan todo lo que ustedes han visto, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Con esa información podríamos elaborar un texto descriptivo. Como les dije, ¿no? Consiste en poder dar detalles, dar características. ¿No? Que permita a que la persona que lo está leyendo pueda entender y pueda imaginar lo que está leyendo. ¿Listo? Vamos con la última pregunta, chicos. ¿Sí? ¿Mis? ¿Esas preguntas se copian? Sí, en el cuaderno. En el cuaderno. ¿Mis? ¿Qué características tienen? Se había confundido. Las dos lagunas son hermosas. ¿Y eso? ¿Y eso? Espectaculares. Ya, ok. Sí, espectaculares. Ya, ya. Vamos a corregirlo. Ya está. Las dos lagunas son hermosas y espectaculares. Ahora sí. Ya está. Gracias. Listo. Muy bien, chicos. Vamos con la última porque hay un trabajo que tienen que hacer allí en el libro todavía ustedes. Eso sí lo van a leer y analizar y van a responder las preguntas allí del libro. Las actividades del libro lo van a hacer solos. A ver, dice aquí, ¿puedes diferenciar la introducción, el cuerpo y la conclusión del texto descriptivo? Vamos con la introducción. Vamos con la introducción. A ver, vamos a ir poniendo. La introducción. ¿Qué encontramos en la introducción, chicos? ¿Qué presenta en la introducción? Dice, dos impresionantes lagunas de aguas cristalinas y de color turquesa forman las famosas lagunas de la quebrada de Yanganuco, ubicada en el Parque Nacional Huascarán, en el departamento de Ancash. La introducción, ¿qué presenta? La introducción, ¿qué presenta, chicos? Dos impresionantes lagunas de aguas cristalinas y de color turquesa forman las famosas lagunas de Yanganuco. Presenta la ubicación, chicos. Nos está diciendo dónde se ubica. La ubicación de las lagunas de Yanganuco. Claro, la introducción presenta la ubicación. Así lo vamos a colocar. El cuerpo. El cuerpo sería el párrafo dos y el párrafo tres, ¿no? Porque aquí nos está hablando de esas dos lagunas, ¿no? De Chinancocha, laguna hembra, y Oroncocha, laguna macho. Entonces, el cuerpo presenta, vamos a poner así, la descripción. Descripción de las dos lagunas. Y características, muy bien, de cada una de las lagunas. Ya está. Y en la conclusión... A ver, sería el último párrafo, ¿no? Que es pequeñito, dice... Celebrada de Yanganuco, con sus bellísimas lagunas, es uno de los paraísos naturales más famosos de la sierra peruana. Mis mejores lugares. En la conclusión, se recalca, ¿no? Es decir, se vuelve a enfatizar, ¿no? Se recalca la belleza de las lagunas. Vamos a ponerlo así. ¿No? Lee nuevamente. Si te das cuenta, en el último párrafo dice, ¿no? La quebrada de Yanganuco, con sus bellísimas lagunas, es uno de los paraísos naturales más famosos de la sierra peruana. Es decir, se vuelve a recalcar, ¿no? Se recalca, se enfatiza, ¿no? La belleza de las lagunas. Entonces, chicos, recalco aquí el texto descriptivo. Presenta una introducción, presenta un cuerpo y tiene una conclusión. Esa es la estructura que tiene un texto descriptivo. Repito, en la introducción se ha presentado la ubicación. En el cuerpo está dando detalles, descripciones, características de cada laguna. Y en la conclusión se ha recalcado la belleza de las dos lagunas, ¿no? Repito, chicos, un texto descriptivo puede describir, valga allí la redundancia, un lugar, a una persona, a un animal, a alguna situación, ¿no? Podemos describir, repito, debemos tener allí detalles, características, ¿no? Para que la persona que lo lea lo pueda entender, lo pueda imaginar, ¿ya? Listo. Mis, eso lo vamos a mandar junto con el otro, ¿no, mis? Sí, ¿ya? Repito, estas tres preguntas deben estar en el cuaderno, ¿ya? Listo, chicos. Ahora es su turno, tienen 35 minutos, porque tenemos hasta las 10 y 40. Tienen 35 minutos para terminar o para hacer la página 63 del libro. En la página 62, en la página 62 está el texto, ahí están describiendo a un animal, ¿no? Ahí está el título, la vicuña. Entonces, vas a leer el texto y vas a responder solo las preguntas, chicos, de la página 63. Las preguntas que están en la página 62 son para que tú las respondas de manera oral, para que te ayudes cuando estás leyendo, ¿ya? Y las preguntas de la página 63 sí lo resuelven allí en el libro. Sí, dime, ¿te escuchó? Le mandamos solo lo del libro o lo que también escribimos. Todo, por Cubicol me van a enviar la foto de la teoría que han oficiado, donde están incluidas estas tres preguntas, más la página 63. ¿Ya? ¿Solamente la página 63? Sí, solamente la página 63. Quiero ver allí las respuestas. ¿Ya? El texto yo lo tengo aquí, así que no hay problema. A ver si ya se publicó, Miss. ¿Listo? Porque mi computadora está, Miss, pues está, Miss, fallando, Miss. Se prende y después se apaga. Ok. Si hay esos problemas, chicos, si hay esos problemas, me lo comunican por interno. ¿Ya? Ya. Listo. Ya está, chicos. Acabamos por aquí, entonces. Y todos ahorita nos centramos en resolver la página. Miss, 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 yo sé por qué a Joan se le apaga, se le prende y se apaga su computadora, Miss. Su ventiladora de su computadora está fallendo, Miss. Ya. Su ventiladora. Entonces, esos son problemas que ya se hablan por interno, chicos. Ahorita, repito, van a leer el texto de la página 62 y van a resolver las preguntas de la página 63. Todavía acabamos a las 10 y 40, así que se hace ahora. ¿Cualquier duda? Chicos, cualquier duda, igual estamos conectados por WhatsApp. ¿Ya? Sí, Miss, una pregunta. Sí, Miss. En la página 63, en la pregunta 1, la respuesta está al revés. Sí, Miss. Porque dice que... Pero están los datos. Coinciden con los datos, no hay problema. Sí, Miss. Si coinciden con los datos, no hay problema. Sí, Miss, está al revés la respuesta. Sí, Miss. Ya, pero están los datos, ¿no? Sí coinciden con los datos. Sí, Miss. Si coinciden con los datos, no hay problema, chicos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a resolver. Y cuando terminen, inmediatamente toman foto y lo envían por Cubicol. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces, acabamos por aquí, ¿ya? Cualquier duda, igual estamos conectados por WhatsApp. Nos vemos. Cuídense mucho, chicos. No, Miss, cuídate mucho. No, Miss, cuídate mucho. ¡También!